¿Puedo ponerlo en el lado? Miebre pinta la montaña hoy Las ruedas que se pierdan Díganlo en el lado La soledad, un reino Y la reina, la reina 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 Y mi papá patrocinando Ay, si Y mi papá promocionando La carnita ¡Carnas, ahí está! El, el ¡Ja, ja, ja! El argentino dejes ver Tú eres la chica Tú siempre debes ser Más que abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre estoy Libre estoy No puedo ir a mi cabrón Libre estoy ¡Ay! ¡Ay! Dios, cante ese Con el encerrado No puedo ir a mi cabrón ¡Jajajajaja! Ven a mi cabrón Y el libro se dice ¿Por qué la han cerrado? No, qué sé ¿Y la tenías cerrado? Ese es Estabó Por el túnel De el chapu Dándole algo así ¡Vámonos! De el chapu ¿Qué es eso? el de las escuelas el de las escuelas repartanón de policía si decir que algo así yo no te pasará alas 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 hola mi alma congelada mi alma congelada el de las escuelas hola las nuevas pronto conmigo me salen no volveré jamás no quiero nada yo soy mi amor hoy quítate quítate ray no y y ah ah la Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, recuerdas, princesita, que mi hermano y yo, cuando estábamos chicas, hicimos un muñeco de nieve, ¿sí lo recuerdas? ¿Lo quieren ver? Pues aquí está, él es. ¡Hola! Sí, ya, ya. Que la azul se parece porque tiene la misma cara de puñalos Y hacer lo que hace el amor en el verano Que se represta, que no me da la arena a reposar Y conciarme en calma en el verano De la brisa es flor que la niña le ha dejado Saber qué pasa el cielo cuando el sol está Yo no necesito ser un perro Que quisiera huir, que todos digan de ti Porque nadie habrá tanto que eres con el verano Y con el sol, el frío y el calor Y con los juntos así es mejor En el invierno hay que estar obligado Más en el verano seré solo un... Un eco de nieve feliz Si al lugar se ha vivido un centro y mi ilusión Algunos días bajo el huello sol y soltaste el batón Cuando hago por ti lo que llevas en el verano Le voy a decir Que no se te ocurra Que no se te ocurra Que no se te ocurra Vamos a pedirle un fuerte aplauso que pase aquí al frente A ella no viene sola aquí A ella le organizaron esta fiesta Todas estas fiestas importantes Vamos a pasar A la mamá de Michelle, un fuerte aplauso para la mamá de Michelle. Vamos a pedirles que digan unas palabras para ella hoy, que está completando la palabra. ¡Cállate! ¡Basta la abuela! ¡Le gusta completa la familia! ¡Basta el hermano! ¡Basta el hermano! ¡Ah, sí! Que tú eres mi hermano, amigo Axi. ¡El hermano! Por eso no la quiero. Gracias a los amigos y familiares por haber venido a Puerto Divasano de Menuhí. ¡Bella! ¡Bella! ¡Ay, Dios mío! ¡No le doy cuerda! Muchas felicidades. Después de años y animaciones, deseamos que sigas cumpliendo muchos años más. Y que te la pases increíble alrededor de tu familia. Y después, que la gente tan bonita que está aquí. Y no les quitamos más su tiempo. Les damos chance de que vayan y sienten aquí para que disfrutes del chote. ¡Pobrecito! ¡Cómo te quieren! ¡Párate a hacer unos concursos! ¡Niños que quieran participar! ¡Párale! ¡Párale! ¡Pásale! ¡Bérale! ¡No, tú grame! ¡No, pásale! ¡No, órale! ¡Como tú tienes ganas, órale! ¡No, hombre! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Pásale, es contenido para mi canal! ¡Anda, amigo! ¡Pásale! ¡Me voy a pasar! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito silla! ¡Yo lo voy a usar! ¿Ok? ¿No hay niña de ché? ¿Quieres participar? ¡Sí! ¡Sí, para que te ganes un premio! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡De todos modos me lo supongo porque es mi cumpleaños! ¡Shh! 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 ¡Muy bien! ¿Tú, princesa, quieres participar? ¡Ella está muy emocionada! ¡Venga! 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 No hay플 presupuestrarlo! ¡Venga! 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 ¿Y deficiencias ensidentes o no hay nurses? Escavaron. si te mueres un poco, te pondrías que respirar. Y la otra vez sigue en cualquier momento, debes estar muy atento, cuando la descuadra con que no hay congelado. En el avión de equilibrio, cuando hagas tuveado, te aseguro de no sentirlo, cuando hay congelado. ¡Ay! ¿Por qué gritas Chuy? Yo lo puedo decir en cualquier momento Pero yo estar muy atento Bailarás siempre tan contento y con calma ¿Qué te está moviendo? ¿Te gustó por la niña? ¿Por qué no te lo agarraste aquí? ¿Qué te gusta? 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 ¿Ustedes son algo? Yo, el ojo ¡Parte lo que gritas! Cuando me ingresa paro Tú te tienes que parar Si te mueres un poco Te tendrás que verlo Si yo no puedo decir en cualquier momento Pero yo estar muy atento Bailarás siempre tan contento y con calma ¡Qué bueno el concurso! ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Parte muy así? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Me va a jugar a tomar ¿Qué? ¿Qué? van a querer que gane el tiempo cuando vives a par no te tienes que parar si te mueves a un poco no te tienes que respirar yo lo puedo decir en cualquier momento pero estar muy atento bailarás siempre tan contento y congelo no te vayas a desprende otra vez esa es la otra Yo no puedo decir en cualquier momento, pero yo estar muy atento, bailarás siempre tan contento y congelo. ¿Quieres bailar conmigo por un fuerte? Oiga, ¿no? Por si. ¿Cuál te compró la noche? ¿No sal? Amigo, ¿no? Mira, ¿no? ¿No te vas a ir a ver? ¡Cuántame! Vamos a dejarlo así 20 minutos para decirle a vos, está en el calor y no se mueve. ¿No quieres? ¿Un vicepremio? ¿Digo, cómo te llamas? ¿Eso? ¿Un fuerte más? ¿Un fuerte más? ¿Un fuerte aplauso? Ahí va, ¿te hablan? ¡Ortimos! Cuando digas la palabra, no te tienes que parar. Si te mueves un poco, te tendrás que respirar. Ya cuando tú te sigues en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y congelo. ¿La voz congelo? ¿Sí, cómo no? ¿Estás? ¿Cuánto? ¿Mi móvil? ¡No! ¿De qué? ¿De qué? ¿Se tiran de tu tubos? ¿De qué? ¡De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, por favor, por favor. No, por favor. ¡Dais un tronco! ¡Cuidado bien de su vida! ¡No me parece león! ¡Hace un requisito! ¡Mira Martínez, Juanito, ahí! ¡Es bueno! ¡Sí! ¿Sabes qué? Ellos no se lo piensan, no lo ven. Oye, Llevo. Llevo. ¿Por qué? Llevo, Juanito. ¿Cuánto? ¿Un beso? ¿No es tu novia allá? ¿No? ¿Qué les parece si a los dos les damos premio? Porque si no, nos vamos a llevar todo el día aquí. ¡No! 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 ¡Un aplauso! ¡Es pa' el otro vivir! ¡Es pa' el nunca! ¡No! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡No! 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 Vamos a ganar impres calidad de ponernos a los de nosotros. No! No yo no vamos a aplaudir. Primeros vamos a empezar con Mami Lorena, Cenar! ¡Daleza! Aprovecha ¡Eyehuefuecha! ¿Eh? ¿El어�agом River...? El gocha, estaba cerrado Sí, ya me dijeron ¿Y Ricardo? ¿Quién te dijo? Vivi Uy, entonces aprovecha Con Ricardo Rápido, sacó un popote y un pedazo de papel Dale Sacó un popote, güey, y un pedazo de papel Comence a aplaudir ¿De quién corta? ¿De quién corto le doy? ¿De quién corto le doy? ¡Vení! ¿De quién corta le doy? 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 ¡Moré! ¡Baja la cabeza por aquí! ¿De quién corta le doy? ¿De quién corta le doy? ¡Hasta la cámara! ¡Costó más de mil pesos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Y ahora vamos por lo más importante ¡Vamos para Tompo! ¡Para la búsqueda! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡No me voy! ¡No voy! ¡No me 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 voy! Vamos a ver quién hizo el mejor modelo de la festería. Todos los hermosos, ¿bien? ¿Qué van a apoyar? ¡Aplausos! Para Mami... Lorena... ¡Listo! Cuéntanos, Alza, cuéntanos aplausos para ver quién va a... Para Mami... ¿Pina? ¿Apulamos la... ¿Qué es lo que me gusta de la comunidad? ¡A ver, otra vez! Para Mami... ¡Pina! ¡Aplausos!